¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Sonido Vintage con un servidor Paco Energy. Hoy te traigo al grupo de Propaganda. El tema se titula simple y sencillamente Maquinaria. Esta rola, la verdad es que no tengo nada de información de esta rolita, pero viene en el álbum de Maquinaria Radioactiva número 1. Bueno, este tema fue tocado por allá en Cosmoestereo 103.3 en Ciudad de México y pues el tema es un poco tranquilito, es algo como para escuchar. La verdad el tema no está mal, es un poco, digamos hasta cierto punto, no encaja ni entre el Ítalo ni en música pop. Es como algo alternativo, algo así, como música progresiva, música alternativa, algo así la verdad. Normalmente está enfocado como al género del Ítalo disco, pero pues la verdad personalmente lo ubico entre una mezcla de ambas corrientes musicales. A ver qué les parece, señores, la verdad es que no tengo información de este grupo, pero pues es un tema que se tocó por allá en 1985. Este éxito fue lanzado en 1985 y a ver qué les parece. Pues vamos a recordarlo entonces y espero les guste este tema. Como les digo, es del álbum de Maquinaria Radioactiva. El tema se titula simple y sencillamente Maquinaria y el grupo es Propaganda. A ver qué les parece y si tú lo recuerdas por allá, pues házmelo saber en tus comentarios. Muchísimas gracias y vamos a escucharlo este tema de propaganda maquinaria, por supuesto, aquí a través del canal de Los Clásicos por Internet. Propaganda. 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 ¡Gracias! 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 ¡General! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!